Bueno, según Jaime Antezana, hay 70 narco-candidatos en este proceso electoral, regional, municipal que se producirá en el mes de octubre. Hay 70. Realmente esto es una cosa preocupante. Estamos con él para conversar acerca de esto, Jaime. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿70 narco-candidatos? Efectivamente, estamos hablando de 17 regiones en las que hay narco-candidatos. En total, más o menos hay, si podemos ver el cuadro, tenemos en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco. Destaca Huánuco con dos narco-candidatos a la región. Y en el caso de las provincias, destaca la región de Apurímac con Andahuaylas, con cuatro narco-candidatos. Después, en Cajamarca mismo, hay también un narco-candidato. En Bambamarca, en Celendín, en el distrito de Utco, en Cutervo, un candidato a la región. Y en el caso, sí, a la provincia de Cutervo, perdón. Y en Huánuco tenemos Leóncio Prado y la propia provincia de Huánuco. Y también tenemos en los distritos de Aucayacu, Santa María del Valle. Bueno, después viene la segunda parte de este cuadro, que ya empieza desde Huancabelica. Acá ocurre un caso muy sorprendente, no solo en Tallacaja hay un narco-candidato, sino en Churcampa, otra provincia. Acobamba, otra provincia también con un narco-candidato. Y solo hay en dos distritos, por lo menos hasta el momento. Y continuamos en Ica, ahí hay un narco-candidato fuerte. Y en uno de los distritos de Nazca, en Marcona, hay un narco-candidato. Seguimos con Junín. En Junín tenemos un narco-candidato a la región. Dos narco-candidatos en Satipo, uno en Chanchamayo, uno en Concepción. En La Libertad tenemos un narco-candidato y en Huanchaco un narco-candidato que es a nivel distrital. En Lambayeque, de igual manera, tenemos un narco-candidato. Ahora tenemos lo de Lima. En Lima tenemos una revelación, que es lo que es un narco-candidato a Lima Metropolitana. Eso no figura ahí en la provincia, Lima Metropolitana. Sí, hay uno en Lima en Lima. ¿Y qué es ese candidato? Bueno, tengo toda la documentación sobre este narco-candidato. Es decir, uno de los 13 candidatos a la Municipalidad de Lima es narco-candidato. Así es, efectivamente. Tengo también todo su... Tengo un testimonio de la persona que alguna vez compartió con él, de cómo es que ciertos empresarios, auspiciados por funcionarios del APRA, le empezaron a dar plata. Cómo él rompía la mano a jueces, a jueces, a secretarios de juez penal. Y tengo su récord también de migraciones. Sorprendente. Hay sus viajes, han sido básicamente a zonas donde se lavan activos. Está este... Perdón, acá tengo el documento de su... A ver, su récord migratorio es que desde 2009 empieza a viajar a Panamá. Después Brasil, que es muy importante porque ahora se ha convertido en una de las zonas importantes de negocio con la droga. Holanda, Panamá, Costa Rica, Salvador, Panamá, Panamá, República Dominicana, Panamá, Holanda, Panamá, Estados Unidos, Estados Unidos y El Salvador. Este es su récord migratorio que hemos obtenido. Y este... No voy a decir su nombre, pero lo tenemos. Tenemos su... 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 Este... La sentencia en segunda instancia. ¿No? Su sentencia por falsificación del documento privado. ¿No? Y tenemos el testimonio de los vínculos... ¿Está condenado? No, sí está condenado. Tiene una sentencia... Pero ya la cumplió. Porque si no, no podría ser candidato. Estuvo en reserva, pero creo que se cumplió la sentencia. Lo real es que no sé si él habrá puesto en su hoja de vida esto. Después se le vincula también con la investigación que se le hizo anteriormente al ex candidato presidencial Arunati. Está también en su misma empresa. ¿No? Está en su misma empresa de... En la que... Perdón. Está en su mismo gremio comercial. Entonces, este... Hay muy buena información y un testimonio personal, ¿no? Que lo involucra en pago a funcionarios, a un viceministro, a un asesor parlamentario, ¿no? ¿Pago para qué fines? Para los políticos, para lograr ciertos beneficios de parte de las autoridades, para demostrar que tiene poder sobre ellos, ¿no? Militó en el APRA hasta el año 2010. Después, este... Pero ahora no es candidato al APRA, es el Ike Cornejo. Ah, no, por supuesto. No es candidato al APRA. Renunció al APRA en el año 2010. ¿Es candidato del otro partido o de un movimiento? Es de un partido, de un partido... Pensaba yo que era un líder muy importante, pero esta es la confesión que me ha enviado y aquí está todo lo que significan los pagos a un viceministro del APRA, 5.000 soles, a un asesor... Pero eso no se ha... No, no se ha dado a conocer, ¿no? Y por lo tanto yo lo muestro, ¿no? Esta es una confesión... ¿De quién? De una persona que estuvo con él, ¿no? Está con su nombre, pero no podemos consignar su nombre porque si no lo mandan a matar. Entonces, esta es la información que tengo, va a salir en algún momento, lo podemos también ver en este programa, en el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Donde además hay, sorprendente, en Vía El Salvador tres narcocandidatos. Ah, sí. Dos de origen andahuaylino y uno que es, no sé de qué parte es, pero viven en Vía El Salvador. Ya. Tres narcocandidatos, los más sorprendentes. En Vía, en San Juan de Miraflores... ¿El padre lo podemos volver a poner? Bueno, en Vía, en San Juan de Miraflores, en Vía María del Triunfo y también en Lima Provincias, estamos hablando de San Mateo de Huancho. Ya. Que está más allá de Matucana. Ya. Loreto se mantiene un narcocandidato a la región. Debe haber otro más, una tercera parte de este... ahí está, Loreto. Sí. Loreto y en el Alto Amazonas un narcocandidato. En Puno se mantiene San Diamó con candidatos en cada uno de estos lados a la municipalidad. Y en Alto Binambari surgió un narcocandidato distrital. En Ucayami tenemos en las tres provincias, Atalaya, Padre Abad dos, Coronel Portillo dos. Pese a la tacha que ha recibido Luis Valdés en la última... cuando se quiso inscribir. En Piura tenemos en el distrito de Lobitos. Es posible que haya también en Huancabamba. No hemos podido seguir atentamente. Y en Pasco tenemos en el caso de Oxapampa, en el distrito de Constitución, un narcocandidato. Que también tengo su documento acá, que lo podríamos mostrar. Y en Pasco hay un candidato a la región también. Sí, en Marca. Este candidato habría tenido vínculos con el clan Sánchez Paredes. Ha trabajado para una minera que pertenece a la empresa San Simón. O sea, San Simón, más claro. Entonces ya lo vamos a conocer en algún momento. Tenemos toda la documentación que hemos recabado de que trabajó para una de las empresas mineras de Sánchez Paredes. En fin, en total tenemos entonces 16 narcocandidatos a región. Son 27 narcocandidatos a provincias y 27 candidatos a distritos. En total 70 narcocandidatos a nivel nacional. Caramba. Y esto es algo que no podríamos advertir. Yo estaba hablando de 50, 53, primero que hemos estado, si fue 58. Y después volvió a aparecer mucha información, realmente de Junín, de Huancabelica, que me están enviando información. La gente misma está enviando información. O sea, hay una corriente que ya entendió que el narcotráfico es peligroso para que gobierne los gobiernos locales de distritos, de provincias, de regiones. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Porque no puedes dar los nombres, por lo menos. No puedo dar los nombres, pero lo que puedo decir es que voy a salir en cada región a dar conferencias, a dar las características. Ya. Esa es la labor que voy a realizar. ¿Y con las autoridades? ¿No hay manera de... No hay manera. Con el jurado nacional de elecciones. Ya hablé con el presidente del jurado nacional de elecciones, quien tuvo la bondad, la gentileza de recibirme y escuchar una exposición mía. Quedamos en hacer algunas cosas, pero bueno, finalmente no se concretó nada. Igual hablé con el jefe de la OMP, quien tuvo la amabilidad también de recibirme y escucharme, y señalar cuál es en realidad la función de la OMP. Y ellos son los que tienen que evaluar las hojas de vida, o sea, perdón, los informes de los partidos. Pero ellos creen que en el Perú hay partidos. El único partido sería DAPRA o PPC, que está cuajando. Pero en el resto del país somos... Fuerza popular. O fuerza popular, ¿no? Pero en realidad puede... Esto varía de nombre, pero es, digamos, un movimiento. Pero en realidad en las regiones no hay, no hay partidos. Entonces, sin embargo, ellos evalúan al partido. Y en las hojas de vida no están obligados los candidatos a poner cuánto ganan, qué empresas tienen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación si el problema no pasa por los partidos? El problema pasa por los candidatos. Eso es gravísimo. Realmente esto está hecho a la medida. O sea, aquel candidato no pone nada de sus bienes. No pone sus ingresos. Es sorprendente, realmente. A mí me ha llamado mucho la atención esto. Y entonces eso quiere decir que estamos desarmados. Porque ni la Dilandro está mirando a este tema, ni el Ministerio Público. Todo el mundo me dice, anda al Ministerio Público, no me voy a ir ahí con todos mis papeles a pedirles que persigan o que hagan investigaciones a los narcocandidatos. Yo creo que con esta denuncia que estamos haciendo públicamente, mostrando los cuadros que hemos mostrado, se debe ya proceder de una vez a investigar. No es posible que el país caiga en manos de los narcotraficantes. Esto es solo una aproximación. De repente hay más. Seguramente. Jaime Antezana, felicitaciones por este trabajo valiente. Además, que ojalá tenga, pues, digamos, eco en el Jurado Nacional de Elecciones. Que se exija una hoja de vida, como tú dices, con mucha más información. Que el Ministerio Público actúe. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Ibel Mechsler, ex Viceministro de Educación, que ha presentado, o que va a presentar un libro, Enseñar y Aprender. Regresamos.